Oh! 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 Pues puede que sea cierto, pero ya debe de haber pasado con el yo y tu amo, No, siquiera los que la perecen y voy a despedir a las papitas de los chacanes malas. ¡Alguien es! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡No me van a salir ni papitas ni papitas ni nada que se les parezca! ¡Estoy feliz como ayer! ¡Supro de su pobre! Entonces, yo no entiendo para qué nos invito a la autista de su primo genito. En tales condiciones, deberá hacer una autista. ¡Sí! ¡Mira a priori! Si es que se requiere de estar muy dedicada a la presencia. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Es que en toda la cultura de los Mars, de que estos reyes son, o sea, los más agarrados son... No tienen nada, no tienen nada. No tienen nada. No tienen nada. Bueno, me contaron, ¿verdad? Porque... No me contaron, ¿no? Que en ese caso no le dio mucho interés. No. Y es la honrada de la niña. No. No. Ay, pues... Puede ser que... Eso sea un mundo que no le haya apropiado, hermano. Porque ese niño no es obra del Espíritu Santo. ¡Ay! ¡Eso! Y... Pues yo creo que con el nacimiento del niño, pues... Ya te refiero apareciendo las moneditas, ¿no? Ay, mamá. No te voy a ver que es en la santa. ¿Qué os es? Es que la venta es mi... O sea, hay un hobby para nada. ¿Qué es? Sí, mamá. Eso es verdad. Es una mesa. Bueno, a ver. Se tiene que decir otra cosa. Y no con el patrio. Y no tiene que ver con eso. Eso es un montón. Eso es un montón de cosas. Es una mesa. Pero bueno, yo pienso que estos reyes godos nos invitaron solo para... para ver que tome transformamos esa criatura. ¡Ay, sí! Yo creo que va a poder darse su vida de reyes, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Pues con mí se puede llevar la casca de su vida. O sea, pobrecito. Porque yo no estoy dispuesta a que no más por puro interés. Ay, ya, qué alma que tú. Si me sabes que siempre es chico. O sea, obvio, siempre nos invitan. Porque como saben que estamos hablando de clase así, ¿no? Quieren ver qué cosas nos chichipean y todo. No, 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 no. Pero bueno, sin estas reunionescitas, no podríamos echarla con el cañita y escuchen el circo, ya saben, para que si no... Y bueno, ya... Aparte, ya no vamos a estar de cobrar el mena. Que me dan tu cobracés. Se te va... Va metiendo la pibis. Se te va a hacer una poca chueca. ¿Qué? Sí, sí. ¡Ay, es tu frita! Pero tienes razón. Si no fuera por eso, señores, no podríamos echar la chisma. Y a veces... Hasta encontrar algún ansebo. ¡Ay, es que no se puede que no haga fiesta! ¡Ay, ya me cuesta casi, casi, mamá! ¡Ay, qué lástima! Yo venía con toda la intención de buscar alguno que me gustara para... replicarme en nueva posición. ¿Qué? ¡De cachamiento, puertas! ¡De cachamiento, puertas! Me dijeron puertas los malazos. ¡Ay, tú eres pollo! ¡Entróscatelo, please! ¡Rótate, mamá! Bueno, chicas, pues, ¿qué les cuento, hermano? Que el otro es mi amigo. ¡Ay, muy bonito! ¡Hola! A mí se me voy a meter bien. ¡Así, pero puro! ¡Tengo un nombre, no! ¡Tengo un nombre, no! ¡Tengo un nombre, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es el que no lo amaneáis en las tardes, girándote a las caras o las moscas? ¡Ay, Adés, a ti mamá! En una que está las calles volantes. ¡Te anda comiendo! ¡Te anda comiendo! ¡Ay, pero no le vamos a desvistir hasta su nota! ¡Ay, no! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Venga, ven, sin fritos! ¡Ya que hay ese frito de petaca! Se me está ocurriendo, como hay que ver, para dejarlo de que esto se dé en fiesta. ¡Ay, tú, pues, a ver tú, dí! Sí, sí, dí, a ver tú. Y si por esta vez, en lugar de ser las primeras en otorgar, esperamos a que venga la maligna esa. ¡Ya ven que la margada siempre llega al último para echar a perder todos los maleficios! ¡Ay, ay, ay! Pues a como están las cosas, yo cada día entiendo más a la vieja de que tú cancian a ti, de la maligna. ¡Ay, ciertamente! ¡Esta es la razón! ¡Sí, la situación es nada, pero es imposible! Bueno, pero también hay que ver que la maligna se caiga de sus muestros. Porque la pobre hija ya no está en el alba a resultar un buen padre. En cambio, nosotras, nunca la liga. Es como que nosotros estamos en la flores de la... Y la maligna está en la flores... En la flores de ese patuche, ¿verdad? ¡Ay, qué año tan buzoñosa, mana! ¡Nadie, algún día nos vamos a ver como ella! Pero, ¿qué les parece lo que les decía? ¡Ay, pues no sé, mana, pero no se puede nada mal eso de radio mundo! ¡Castigo ejemplar! ¡Ah! ¡Está bien todo! Bueno, no sirve para cambiar un poco la doctrina, ¿no? Ay, sí, sí, mi lenguaje. Ay, pero ya, ahora estamos con los números de lengua de negrosas. Entonces, hacemos como que volgamos y nada. Pinky Promise. Pinky Promise. Una, dos, tres. ¡Ricky Martin! ¡Ricky Martin! Pinky Promise. ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Que uno llegarán el 40 de la palanca! ¡Ay, amor! Querido, ¿qué es lo que has hecho? Sí, pero cuando estuviera hecho todo antes, yo no era niño, ¿no? ¿Cómo se acostumbra? No crees... ¡Claro, claro! No ha continuado, pero como los niños están dando el mal, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, estáis en el niño que lo reí. No, no. Que ustedes no cumplen. Es verdad. Si hemos pensado para morir, me organizé por la popular patata. ¡Ay, ya, ya! Bueno, bueno. Es que. Fíjate, Juan, vamos a tener que hacer las cosas un tanto así distinto, porque, o sea, ya sabemos, o sea, tenemos otra cita así mismo, también, y ya tenemos todavía preocupada. Tú sabes, Juan, por ejemplo, de que es que la tenés todo desolado. Bueno, 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 de hecho, el mandante es mejor. Bueno, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué le otorgamos? Pues acá. ¿Cuándo crezca? No se lo pueden decir. ¡Noooo! Por esta ocasión, hicimos una procesión muy especial, ya que no conocemos a la criatura, pero por lo mismo, usted tanto poco de saber lo que le otorgamos. ¡Gracias! 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 Gracias, mamacita y soy orgullosa que le romanticamente se suman, y como siempre, disuelvan muchas cosas, ¿qué? ¿Querían que les salgan las únicas que pudieran cambiar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!